patrocinadores que nos estábamos equivocando por que estamos es que si no me estaba yendo a la internet bueno vamos con nuestro patrocinador número uno porque así sombrero sanctuary el centro en vamos con nuestro patrocinador número 2 el pelusas mix de sound y ubic ubic ubicado en calle trenas clintan en qué número no pero no tiene que no quitar número 40 ya dije pues vamos con nuestro patrocinador número 3 mariscos y la central camionera lino mofles ubicado en el que te cheque el carro te lo arregla y vamos con jimmy de mariscos la chingada vamos con mariscos don o mar ubicado en calle yescas en que número número 30 47 a ver vamos con rodos villanueva ubicado en el centro ubicado en lomas de la laguna villanueva estaba villanueva estética villanueva estética villanueva en la calle villa de la torre villa de la torre yo yo no acuerdo villa de la torre y de ahí su vena villa siamqui esteban Todo para la belleza de la mujer Vamos a mandar saludos a la almanza Recupérate pronto, viejo Para mi tío el negro Y su el fito Y sus hijos Para mi mamá Flor Y un gran abrazo para mi abuelito Fernando Y no olvidemos algo Adiós Y un saludo para el Paribis Adiós